Muy buenos días mi gente, espero que se encuentren bien, acabo de venir de la playa a ver si podía pillar un sabalito pero no quisieron comerlo, pero miren dónde estoy vamos a ver si le pueden botar a esos chiquitines que andan por ahí ya, ya los estoy viendo, llevo como 15 minutos sentado en una piedra ahí, haciéndole el líder a la Tenkara y eso, vengo hoy con la Tiny Tenkara, vamos a ver si podemos coger un Dajado, vamos a ver, nada, vamos a darle, vamos a ver si conseguimos algo, si conseguimos algo quiero enviarle después unos saluditos a una gente y eso de allá de Estados Unidos que sé que le gusta mi pesca de Tenkara y de los Dajados, nada mi gente, seguimos, vamos a darle unos Dajados decentes y hay otros que están chiquitos, por ahí va uno, pequeñito bueno mi gente, vamos a empezar aquí, tenemos Tiny Tenkara, ustedes saben, 5 pies de 10 libras de fluro y aquí le puse 3 pies de 4 libras, vamos a ver, no he podido distinguir bien qué es lo que están comiendo bueno continuamos, vamos y llegamos al otro punto voy a ver si me agacho, wow, hay un montón, no sé si lo logran ver, pero hay un montón guau, 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 guau Guau, gruau, guau, guau, guau guau, 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 guau massacrителей, belta el alma que se necesita le Y es mi gente Con la tiny tenkara Vámonos para acá Para no destorbar a los otros Con un cádiz Hecho por mi Miren gente con la tiny tenkara Con un cádiz Con un cádiz Que lindo A ver si le sacamos una fotito Bueno mi gente Ya le sacamos un par de fotos Vamos a soltarlo Por ahí se fue Bueno por ahí va Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Vamos a ver si le sacamos un par de fotos Fertilidad. Que lindo la casa. Es una hermosa. Este es mi montaña mullet. Este es un mini. Es como... 5 inches. Yo soy Norcal Tenkara. Esto es dedicado a ti. Ya no se las puedo enseñar. Me dio un pinchazo ahí en un dedo. Con una de las espinas de arriba. Se me cayó. Y se me cayó el agua. Nada. Continuamos. Vamos a ver si podemos sacar otro. Estuvo bueno ese. Vamos a ver si ese huequito produce otro. Llevado este fly. No. 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 No Gracias por ver el video.